Fíjate, Luisa Ortega pidió asilo político en España. ¿Qué está viendo Luisa Ortega en Colombia? Que dice, partida. Luisa Ortega... Sí, se sabe Luisa Ortega que no sabemos nosotros. Luisa Ortega que es morochita de Guaidó, cosa que se le ha criticado mucho en el G4, algunos sectores de la oposición y del G4, porque de la noche a la mañana Luisa Ortega abrió los ojos y se dio cuenta lo que ella nunca vio. Lo que ella nunca vio. Que, por cierto, es bueno refrescarle a la gente esta información. Luisa Ortega, su esposo es de Carora. Su esposo, cuando nadie tenía acceso a Cuba, a la dictadura cubana, el esposo le abría en el aeropuerto. A él y al exministro de Petróleo, no me acuerdo ahorita el nombre, le abrían el aeropuerto. Es decir, una de las personas que le presentó, que hizo el lobby a Fidel para hablar con Chávez fue el esposo de Luisa, que tiene una fortuna que tampoco puede justificar. Esa es la clase de joyita. Por eso es que cuando yo la veo a ella, veo a Rodrigo Cabezas, veo a otros personajes, me río mucho, porque estos no han dejado de ser chavitas. Sencillamente no quieren saber nada de Maduro, pero siguen en su doctrina. Luisa, además, fue guerrillera, cumplió un papel en la guerrilla, y en su mente ella sigue siendo castrita. Es bueno refrescarle esto a la gente. No, indudablemente, y aparte de todo eso, en el currículo vitae de Luis Ortega Díaz, fue la fiscal general artífice de la acusación que se realizó contra los policías metropolitanos, todavía detenidos, y que llevan más de 15 años detenidos en Ramo Verde, contra el mismo José Sánchez Mazusco, contra muchos de los jóvenes detenidos durante el gobierno, mientras estaba en vida Hugo Chávez, y recordemos también los tantos casos sonados como el del general Baduel, que fue la fiscal actuante en el momento. No me vengan ahora a aceptar y a decir que la tipa cambió de un tiempo para acá y que ahora es otra, cuando ella es corresponsable del daño a nivel, digamos, del poder ciudadano, de lo corrupto que ha sido ese poder ciudadano, empezando por su esposo, quien ha sido señalado en múltiples oportunidades de ser la persona que se encargaba de recoger el dinero para, digamos, de una u otra forma tratar de tener ciertos favores y cierta complacencia a nivel de la fiscalía. Germán Ferrer se llama. Germán Ferrer, que fue diputado. Sí, fue diputado de Carora, de Carora. Él se enfrentaba mucho a un comunista que yo respeto mucho y lo respeto mucho porque es comunista auténtico, no porque ellos creen en el comunismo, que es Julio Chávez, exalcalde de Carora. Ahora, Ángel, lo que tiene que medir Luis Ortega Díaz es cómo se está comportando España, porque esto se le puede convertir en un boomerang futuro. Yo me imagino que debe estar en conversaciones y asesoradas, porque te voy a decir algo, la única explicación real para que Luis Ortega esté saliendo de Colombia y yéndose a España es que está viendo que prácticamente sería indetenible y así lo muestran los reflejos de todo el opinión de que Gustavo Petro se va a convertir el año que viene en el próximo presidente de Colombia y está tratando de huir hacia adelante. Porque nadie escarmienta a Daniel por cabeza ajena y por más que uno le diga a Colombia que no siga los pasos de Venezuela, lamentablemente lo sigue y es triste y doloroso. Fíjate que Estados Unidos como ocurrió en Argentina, como está ocurriendo en Colombia, Brasil, en Perú, en Estados Unidos no quieren, aquí en Estados Unidos no quieren a Luisa, le negaron el asilo, le negaron la visa incluso a Luisa Ortega, por algo será, por algo, algo será. Qué interesante sería que se fuera España y también tuviese, corriera la suerte que agarró la enfermera de Chávez o hasta la del mismo Pollo Carvajal que aún todavía, bueno, hoy conversaba con un analista Ángel que es experto en el tema de extradiciones y de asilo y me decía que el Pollo Carvajal todavía puede abortar, lograr que se aborte el tema de la extradición. Sí, eso está planteado por allí, déjame ver si yo lo consigo en Instagram, me lo envió por cierto un amigo, eso está planteado. También Capri les aseguró ahora en horas de la tarde que Julio Borges apoyará definición de nueva ruta opositora, sí, sigue la tormenta perfecta contra Guaidó y yo me río mucho de algunos por cierto Zulianos defensores de Guaidó pero yo le pregunto a la gente por Dios, yo no sé si será que yo estoy loco pero en tres años del falso gobierno interino porque eso no es gobierno salvo para manejar recursos cuáles han sido los logros que tiene Guaidó ni uno solo fíjate y lo que tiene que tener claro esos dirigentes opositores del eje cuatro es que al contrario deberían aceptar esta crítica constructiva que se hace en programas como el nuestro y en diferentes redes sociales porque eso le va a lavar la cara a los dirigentes y a la misma forma de hacer política de esos partidos políticos de Voluntad Popular PJ de Nuevo Tiempo el hecho de que hay una nueva ruta electoral y ojo yo respaldo la palabra de Capriles estoy de acuerdo con Capriles en ese anuncio obviamente si ya la cosa no funcionó en tres años usted no puede seguir haciendo la cosa igual porque se va a seguir equivocando y si lo de Guaidó no resultó pues bueno habrá que buscar otro tipo de escenario otro tipo de actuación que nos permitan de una u otra forma conseguir la ruta que nos permita establecer un nuevo gobierno en Venezuela bueno esa ruta pudiera ser Calderón Berti que se lanzó un mensaje en redes que conmocionó el mundo chavista y el mundo del G4 la forma tan clara en que habló Calderón Berti yo voy a colocar un pedacito nada más un pedacito con tu permiso Daniel de lo que dijo Calderón Berti en España celebrando su cumpleaños y había necesidades donde iban a Venezuela ahí buscaban su refugio fuimos receptáculos de millones de gente en el mundo entero y lo que nunca pasó por nuestras mentes es que nosotros nos íbamos a convertir en hombres del mundo y mujeres del mundo que fuimos aventados al exterior bueno fíjate él habla de que hay que reconstruir él dice ¿no? para resumirlo un poco que el problema no es reconstruir PDVSA etcétera es reconstruir el alma de los venezolanos y fíjate que ahí viene el fiscal de la Corte Penal Internacional y otra vez vienen los agoreros del G4 a decir viene el fiscal pero no he escuchado uno solo de los candidatos del G4 hablar de lo del fiscal o pedir un derecho de palabra ante el fiscal de la Corte Penal Internacional una sola palabra no he escuchado como no he escuchado a ninguno de los candidatos del G4 porque que no lo hagan los chavistas está claro perfectamente sobre el proceso que llevó a la detención de Alex Satt y ahí viene el fiscal y entonces empiezan algunos a hacerse ilusiones ahora sí y viene el fiscal y viene tal y finalmente después vuelve el balde de agua fría no pasa nada Daniel indudable Ángel es necesario que la oposición empezando por el G4 firme una posición clara en torno a la presencia del fiscal de la CPI ahora yo te voy a hacer una pregunta si no han fijado posición con relación al tema de Alex Satt que está fuera de Venezuela y que de alguna u otra forma ha herido la susceptibilidad del gobierno y de los allegados al gobierno cuando esté el de la CPI el fiscal en Venezuela mucho menos van a dar una argumentación mucho menos le van a pedir una reunión porque es que acuérdate que tendrían si estamos hablando de un G4 que prácticamente se ha dedicado a cohabitar y a coexistir con una forma de hacer gobierno que es el PSV en este caso el partido de gobierno ellos no pueden entonces solicitar ni presentar pruebas porque quedan dos caminos o le tienen miedo a la acción que pudiera ejercer el gobierno contra ellos o definitivamente son parte de la coexistencia parte del sistema de coexistir con el gobierno también se caería por su propio peso entonces la oposición deja mucho que desear por eso que yo te decía y es tan importante y lo recalco necesaria una nueva forma de hacer política en Venezuela que van a ser después del 21 de noviembre definitivamente esto va a terminar va a ser como una especie de filtro y por eso que yo te decía que hay que ir al proceso electoral porque ahí por sus obras los conoceréis dice la biblia entonces ahí tú te vas a dar cuenta de quién es quién de quién hubo para atrás de quién no hubo para atrás fíjate Daniel perdona perdona que te interrumpa pero a los efectos de los minutos mira hoy estuvo hoy estuvo Rafael Ramírez candidato del G4 a la alcaldía de Maracaibo en el programa Globovisión todo lo que dice y ha dicho la oposición del G4 sobre Globovisión y sobre Gorín quien tiene orden de captura aquí en los Estados Unidos entonces como un candidato del G4 va a un canal o sea mañana puede ir a Últimas Noticias entonces ¿qué le critican a los otros a los que llaman ellos a la cránea si tú también participas de esos que tú calificas de a la cránea porque el Gorín supuestamente según la mayoría de la oposición y los que nos oyen es a la cránea pero voy a algo más grave y con eso hacemos el corte Daniel mire aquí está lo pueden ver los que están en YouTube 57 visualizaciones tiene la entrevista de Rafael Ramírez a esta hora 9 de la noche de Globovisión en YouTube ahora van a llegar a meterla a las redes ¿cómo es posible que un hombre que dicen que tiene el 58% que es un fenómeno electoral tenga 57 visualizaciones cómo se explica eso o sea esta es la mejor muestra YouTube es la mejor muestra de que este señor lamentablemente no ha remontado la cuesta no lo digo yo un hombre que estuviera ganando yo les aseguro que cuando vaya Manuel Rosales eso se desprende el número de visitas porque es así entonces son las cosas que a veces uno no entiende de este G4 Zuliano y entonces dicen que el tipo tiene el 60 que tiene o el 80 que ya ganó Rafael Ramírez dime algo Daniel ya para ir por eso es que yo apoyo la actitud de Juan Carlos Fernández a vida cuenta de que no se le dio el trato debido acuérdate que Juan Carlos venía de ser candidato en el 2017 y yo en algo estoy de acuerdo en que tiene que ponerse de acuerdo tanto Juan Carlos como Rafael porque lo he dicho el escenario a tres la división le da el triunfo en Chavismo en Maracaibo pero no puede Juan Carlos con los números que tiene Rafael y no solamente el YouTube de Globovisión Ángel tú lo ves en las redes sociales del candidato tú te das cuenta la cantidad de visualizaciones la cantidad de me gusta es una medición que cualquier persona puede hacer y te das cuenta pero es que son hasta brutos porque han debido montarse aunque sea en redes con los robots con los bots a crearle visitas pero es que ni eso hacen pero vamos al corte y desde el nivel de la historia y la cantidad